¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito Motocity. Y el día de hoy, en este video les vamos a hablar de los impermeables y les vamos a dar varios consejos, recomendaciones y cosas que no se nos pueden ir al momento de comprar un impermeable. Y bueno, la primera recomendación que les voy a dar en cuanto a los impermeables es la calidad en relación al precio. No escatimen al momento de comprar un impermeable porque nos pueden vender un impermeable relativamente barato y de muy mala calidad. Entonces, al momento de estarlo usando el impermeable o incluso al momento, la primera puesta y ya quererlo usar en la moto se nos rompe. Ahorita les vamos a decir de dónde se rompen y por qué se rompen tan fácil. Así que esa es la primera recomendación. No escatimen al momento de comprar un impermeable. Y bueno, la segunda recomendación que les voy a dar es la medida del impermeable al momento de comprarlo. Tenemos que estar muy conscientes de que no podemos comprar la misma medida que nosotros generalmente utilizamos. Si nosotros usamos talla L, tenemos que comprar un XL o un doble XL. Esto por la siguiente razón. Aquí, por ejemplo, vemos que se está utilizando sobre la chamarra con protecciones. Y bueno, como el motociclista, recuerden que siempre debemos de llevar nuestra chamarra con protecciones, pantalón de seguridad con protecciones y esto va a darnos mayor volumen al momento de utilizar las protecciones. Por lo tanto, necesitamos una medida o dos más grandes, así como lo vemos de esta forma. Aquí ya está la chamarra en la parte de abajo, pero el impermeable sí tiene que ser mínimo dos, una o dos tallas más grandes. Entonces, esa recomendación nos va a poder ayudar bastante porque incluso en ocasiones rompemos nosotros mismos el impermeable al momento de colocarlo sobre la chamarra de protecciones o el pantalón de seguridad. Y bueno, la tercera recomendación que les vamos a dar es siempre busquen un impermeable que tenga reflejante. Que tenga reflejante y entre más reflejante tenga, mucho mejor. ¿Por qué? Porque recordemos que generalmente todos estos reflejantes los lleva nuestra chamarra, pero como llevamos el impermeable sobre la chamarra, estos reflejantes que son dispositivos de seguridad, que sirven bastante, quedan completamente ocultos y es por eso que necesitamos un impermeable como este. Que tenga reflejantes en la parte frontal, que tenga reflejantes en la parte de atrás, en el gorro, en el pantalón, en los brazos. Todo lo que tenga, entre más reflejantes tenga, mucho mejor por cuestiones de seguridad. La siguiente recomendación que les voy a dar es que busquen o procuren comprar un impermeable que tenga este tipo de editamentos, como las bolsitas que ven aquí, que en este caso estamos hablando de la marca Paul. ¿Y por qué? Porque generalmente compramos impermeables y esto puede pasar en cualquier gama, pero los impermeables que nosotros adquirimos nos los venden en unas bolsitas de plástico. Esas bolsitas de plástico las tiramos, sinceramente. Entonces, para nosotros no tener que comprar o llevar puesto algún otro editamento como una mochila o algo, una bolsa de mano, lo que sea, para guardar nuestro impermeable, simplemente busquemos comprar este tipo de marcas que ya nos dan la bolsa para transportar el mismo impermeable. Entonces, estas bolsitas simplemente se ponen en la parte de atrás, con una red, una mallita o algo, y eso nos va a facilitar muchísimo al momento de traer nuestro impermeable como medida de seguridad, porque nunca sabemos en qué momento va a llegar la lluvia. Así que, esa es la siguiente recomendación. Y bueno, la siguiente recomendación que les damos es que utilicen correctamente todos los editamentos con los que cuenta nuestro impermeable. ¿Y a qué hacemos referencia? Podemos observar, en este caso, en las mangas que tiene unos velcros, en otros vamos a encontrar simplemente el resorte que va a permitir que no pase el agua por la manga. Por ejemplo, aquí en la parte del cuello, cerrarlo adecuadamente hasta la parte de arriba, hacer el correcto uso de los cierres, que los cierres estén completamente hasta arriba, los botones bien colocados, el gorro bien puesto. ¿Por qué? Porque después nos ha pasado en muchas ocasiones comentarios de que se mete el agua en el impermeable y empiezan a buscarle como defectos de que se haya filtrado por algún orificio o cosas por el estilo, y simplemente es que esto no está bien colocado. Y recordemos que nuestra posición de manejo es así. Hablando del caso de las mangas, si no va bien colocado y bien ajustado el velcro, se nos va a filtrar por ahí el agua y de un momento a otro vamos a estar todos mojados por la parte interna de nuestro impermeable. Y esto no quiere decir que sea un defecto del impermeable, ni mucho menos, simplemente es que no hicimos uso correcto o adecuado de nuestro impermeable. Hablando del mismo caso, el más común es que no colocamos bien la parte de enfrente, la parte que hace la división, del pantalón y de la parte de arriba del impermeable. Y en muchas ocasiones, por no colocarlo bien, con el viento ya yendo arriba de la moto, se sube, se sube esto, y por aquí obviamente se nos va a meter toda el agua, y son cosas que parecen muy obvias, pero suceden todo el tiempo. Igual también, no todos los impermeables traen gorro, como este que vemos aquí, que ya lo incluye, que por cierto es desmontable, pero si tienen el cuello, el cuello alto. Y bueno, este cuello alto es para que al momento de nosotros portar el casco, este cuello se pueda meter, porque si no hacemos esto y el cuello nos queda así doblado, todo el agua se nos va a meter por esta parte. Repito, son cosas que parecen súper obvias, pero si no las hacemos bien, no sirve de nada llevar nuestro impermeable. Así que esta es otra recomendación que se le da, hacer correcto uso de todos los aditamentos que trae nuestro impermeable, para que sea 100% eficiente. Y bueno, la siguiente recomendación que les vamos a dar, y una de las más importantes en este video, es que verifiquen que su impermeable cuente con un vulcanizado. ¿Y esto qué quiere decir? Que se le coloca un material especial en las uniones de cada extremidad, para que no se filtre por ahí el agua. ¿Por qué en las uniones? Porque es donde vamos a encontrar todas las partes que están unidas de nuestro impermeable. O sea, ya vemos una manga, aquí vemos las costuras. En todas las partes donde encontramos costuras es porque hay una unión, y justo ahí es donde debemos de buscar que nuestro impermeable tenga un vulcanizado. Aquí les ponemos el ejemplo, si alcanzan a ver, esto es justo donde está la unión de las dos piernas. En la parte de la ingle, aquí podemos ver que se ve a simple vista un material adicional que va a reforzar esta parte. ¿Por qué es importante en específico en esta zona? Porque recordemos que siempre cuando vamos a subir a nuestra moto, levantamos un poco, hacemos un poco de hiperflexión de la pierna, y es ahí donde generalmente se rompen los impermeables de la unión de las piernas. Entonces, si tenemos un vulcanizado, va a ser un poco más complicado que de esa parte se nos pueda romper. Incluso también de los brazos, de cualquier parte. Y el vulcanizado tiene otra función, que es justo evitar el paso de agua en las uniones o donde existen costuras. Eso es de lo más importante, pero al momento de poner este material adicional, nos asegura que nuestro impermeable va a estar reforzado en cualquier momento, y al mismo tiempo, el periodo de vida que vamos a tener en nuestro impermeable va a ser mucho más largo. Así que esta es la siguiente recomendación. Otra recomendación que les vamos a dar es el uso de la bota impermeable. Si ustedes ya cuentan con una bota impermeable, no es necesario comprar este editamento, pero si ustedes suelen usar calzado normal, tenis, zapatos, en específico para el motociclismo urbano, que es muy complicado que pueda andar uno con las botas específicas para la moto y demás, si les recomendamos al 100% los impermeables de calzado. Y bueno, esto no tiene mayor ciencia, pero si les damos varias recomendaciones, es igual, la misma recomendación de la medida, que siempre sea uno o dos puntos o dos medidas más de lo que nosotros generalmente utilizamos. ¿Por qué? Porque simplemente no va a entrar el calzado. Y bueno, también verificar que nuestro protector de bota también tenga los reflejantes, que tenga suela antideslizante. Esto es súper importante porque algunos solo cuentan con media suela o solo cuentan con una punta y también eso nos deja un poco en desventaja. Entonces sí, prácticamente que también tengan los cierres cubiertos por completo, igual que los impermeables, que el cierre no quede expuesto, porque si el cierre no está vulcanizado, se nos va a meter por ahí toda el agua. Y bueno, procurar que también este en específico, si trae resorte como este, puede ir sobre el impermeable, o sea, sobre la parte de la pierna del impermeable. Y en caso de que no, puede también ir por fuera el pantalón y esto quedar por dentro. Cualquiera de los dos casos, depende del impermeable que tengamos, pero sí, una recomendación bastante buena porque si no, llegamos todos mojados de los pies y es de lo más incómodo que hay en el mundo. Recuerden también comprar impermeables en colores alta visibilidad, high visibility, como este tipo de tonalidades, amarillo, puede ser rojo, naranja, cualquier color, incluso verde, que dé los tonos alta visibilidad porque sí es muy peligroso. Recuerden que cuando uno va en la moto y está lloviendo, los conductores de los vehículos que van alrededor de nosotros tienen muy poca visibilidad. Aunque traigamos luces o lo que sea, cualquier elemento que ayude o que sume para que nos puedan ver, para que seamos visibles a nuestro entorno, va a ayudar bastante. Si tienen un impermeable o les gusta un impermeable sobrio o color negro, hay que procurar que tenga los reflejantes adecuados para no tener este tipo de situaciones. Así que recuerden rodar seguro. Y bueno, recordarles por último que una de las principales recomendaciones es que no escatimen al momento de comprar un impermeable. Podemos encontrar impermeables de 100 pesos que también deben de tener mucho cuidado porque el mismo impermeable lo marca, dice impermeable desechable. Cuando es un impermeable desechable o impermeable de emergencia, son para un uso, dos o tres usos, si bien nos fue, si no es que ya se hizo pedazos el impermeable, pero pues no podemos esperar que sí nos sirva o que haga la función al 100% y que se nos meta el agua por todos lados. Entonces, no escatimen en gastos al momento de comprar un impermeable porque recuerden que también un impermeable bueno les puede durar muchísimos años, o sea, muchísimos años. Si el impermeable es de buena calidad, no se les va a romper, siempre va a ser su función, no van a tener absolutamente ningún problema y el impermeable lo pueden tener guardado ocho meses del año, que no llueve. Entonces, estamos en un país que afortunadamente no son lluvias tan frecuentes, así que si compramos un impermeable barato, lo que va a pasar es que en un mes vamos a tener que comprar tres impermeables o siempre vamos a andar mojados. Entonces, prácticamente se considera una compra única, así que háganla con mucha conciencia, compren algo de buena calidad y recuerden que hay muchísimas marcas, hay muchísimas opciones. Está la marca Paul, está la marca Givi, la marca Kappa, hay marca Forma, hay muchísimas marcas, marca Inmortale, por supuesto, que es el anfitrión de este video. Así que recuerden siempre buscar muy buena calidad en sus impermeables para que no sufran de las lluvias al momento de ir dando en la moto, porque aparte recuerden que es muy, muy peligroso el ir desconcentrados por elementos que no tienen que ver con el manejo de la moto. Y bueno amigos, recuerden que pueden encontrar estos impermeables y muchos más accesorios en cualquiera de nuestras sucursales en la República Mexicana, donde están nuestros expertos Not City para ayudarles a resolver cualquiera de sus dudas. También recuerden visitar la página www.motocity.mx donde van a encontrar cualquier cantidad de accesorios para su moto y también cualquier duda que tengan, ahí también tenemos expertos Not City que les van a ayudar a resolver cualquier tema que tengan. Mi nombre es Francisco Jiménez y espero que les haya gustado bastante este video. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!